¡Hola a todos y por qué cura! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a traer una partidita de... bueno, un solitario bastante guapo que se me fue a la puta cabeza y dije, mira, porque me... o sea, leí justo de que me habían invitado al Skirmish y pues me emocioné y dije, mira, pues esta partida, a tomar por culo, voy a ir todo el rato a Nooscopes y os dejo por aquí la partida que está bastante guay, dejad un like si os mola la partida una vez viéndola Espero que me guste un montón, por cierto, estoy en Twitch jugando custom y me están spameando en el chat, tengo miedo Ahora que estoy empezando a jugar guay, perdón, a jugar rico es cuando me tengo que ir, ¿eh? ¿Pito? ¿Qué? ¿Cuándo voy a cenar? ¿Cuándo voy a cenar? ¿Cuándo voy a cenar? ¿Cómo ahora? ¿Ahora de ya? ¿Cuánto te quedo aquí? ¿Cómo? A mí no, a mí cuando... ¿Cuándo? ¿Cuándo queréis venir a mí me da igual? No me ha quedado... ¿Pero tú no queréis que te haya hecho algo? Sí, pero yo no voy ahí, yo traerme algo ¿Qué? ¿Qué? ¿Te despieres? ¿Qué va? ¿De lo que te salgo de los huevos? Mixto... Sí, ando ¿Pero pídemelo a mí para que le den los últimos, ¿sabes? ¿Qué? 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 Venga Hola Chao Ahora que tengo un buen aim... ¿Sabéis por qué ahora tengo un buen aim? Porque no tengo las manos frías, tío Oh, so... No, así no... No hay fallo No hay fallo ¡Hostia! Estás de coño, estás de coño Yo estaba llorando, eh Yo estaba estar de coño, estar de coño, estar de coño Estaba starting crying Espera, tengo un segundo O sea, me mateme a rayo ¡Ah, gilipollas! ¡Vamos! Ponme algo guapo, ponme algo guapo, tú Joder, pero déjame empadad Venga, conforme te han venido te vas a ir ¿Por qué tú no estás en el puto esto? Venga, un noscope por aquí ¡Pum! ¡Pum! Era broma, jaja Y ahora estamos aquí Seguimos aquí Yo soy intocable como Pedro Venga, vamos, vamos ahí Voy a ir a noscope, tío ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Fuck it! A noscope A noscope, ¿dónde está? ¡Ah! No está, la peña, tú A noscope Tú dame otro, dame otro La gas se lo merece, tú ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Gilipollas? ¿Dónde está? Pero dejadme en paz Que estoy celebrando, estoy celebrando Estoy celebrando, lo joder Solo nos quedo para celebrarlo, chavales Estás enchufadísimo, ¿no? Sí, no fallo, no fallo Joder, es que ponte las putas mierdas Estás bien, zumbado Así que me estás contando Hasta luego Que me piro, que me piro ¿Te vas a venir? No eres gilipollas, tío, adiós Sígueme si quieres Que yo estoy en el fall y tú no Se me sube, se me sube Ven y pega Que ya I'm healing, I'm safe ¡Pum! Te voy a gastar a todos, macho I have one down I have one down ¡Achantate, bro! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¿Dónde está el cigala? ¿Cigala? ¿Ya empezamos con las desapariciones de estas? ¿De mierda o qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde estás, tonto? No, 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 no Me van a falckear Venga, tú ¿Vono y haciendo aquí retos en Minecraft? No, no tengo materiales, tío Venga, casi, bro ¿De sueños? Tengo un sueño Tengo un sueño Tengo un sueño ¡Ah! Tengo un sueño ¡Es un sueño! ¡Es un sueño! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No, never ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madera! It's try hard, it's try hard Chill out, chill out Y coming to fogueo Mi puta madre, tú, que es total hard ¿Verdad? Chill out, I'm going to farties Far, far La siguiente, la siguiente zona We need to wait, we need to wait Mierda Fuck it Para abajo, Premo Escúchame, manito Esto va a acabar de dos maneras Y no te va a gustar ninguna de las dos Qué susto se ha pegado No te va a gustar ninguna de las dos maneras lol ¡Suscríbete! ¡Salvación! Estoy muerto I have a dream Ante dreams Y por cumplirlos No veo Estoy seguro que está sujeto con un pito, tío ¡Ah! ¡No! 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 ¡Pero no va! ¡Eles tumbao! ¡A la puta! Bueno ¡Hasta día, tío! Gracias por ver el video.